Todavía se escucha el cantar de los pájaros, como pueden ver es temprano, es de mañana y aquí ya estamos grabando el video de este par de joyas, que la verdad me empeñé en grabarlas juntas gracias al par de propietarios de estos vehículos que me hicieron favor de compartirlos para yo poderlos compartir con ustedes en este canal. Mis amigos, bienvenidos a un video más aquí de Cazadores de Clásicos, soy su amigo y servidor, soy Gabriel Arechiga aquí compartiendo este par de naves, mis cazadores, mis cazadoras, manifiestense todos mis nostálgicos porque estoy seguro que este video les va a traer buenos recuerdos, buenas anécdotas de aquella infancia, de aquella época a su mente. ¿A cuántos no llevaron al colegio, digo el que podía, qué bueno, qué padre, qué ha caudalado en este vehículo que era un LeBarón, Chrysler LeBarón 1982 Guayín, así con maderas, fue el último que se vendió en México 1982 ¿A cuántos no les tocó ir a la playa, vacacionar o salir o simplemente era el vehículo de diario las señoras copetonas allá en las lomas, salían en estos vehículos que era lo máximo que podías adquirir en aquella época imagínense un LeBarón con sus maderas Guayín, Tonant Country, con esos rines de Chrysler que eran súper súper lujosos, solamente los LeBarones traían estos rines y su hermano mayor que era el Córdoba ¿se acuerdan de ese Córdoba? en 1981 incluso los trajo una pulgada más anchos porque era un vehículo, como siempre les digo, de mucha alcurnia, de mucha pomada esto es alcurnia sobre ruedas, empezamos por esta, principio de esa década de los ochentas que a muchos de ustedes y a mí sobre todo, fue una muy buena época a buenos tiempos, sobre todo imagínense, pues fue mi infancia buenos recuerdos se me vienen a la mente cuando veo estos automóviles y es lo que trato de transmitir con ustedes en estos videos empezamos por esta, la Guayín, miren que bonito sus costados, sus maderas, imitación madera sus costados así, sus molduras, laterales, como les comentaba, los rines su canastilla, ese alerón atrás, limpia cristal trasero vamos a darle una vuelta, miren, lujo total, 1982 la última que se fabricó en 1982, ese mismo año, se vendió este, miren ese frente tan imponente no sé si se los compartió ahorita, se los mencioné uno de los frentes que más me gusta una línea muy, pero muy elegante la de estas, estas camionetas de esos años su defensa delantera, cromo original obviamente ya se le dio un bañito de pintura siempre fue este color, se le dio un baño, como siempre les digo a puerta cerrada se le dio mantenimiento, una restaurada, como por ahí dicen una manita de gato, miren sus maderas y sus molduras, que bonitas, que completas están y que elegante la hacen ver estos son los nuevos clásicos, estos son los videos que ahorita está valiendo la pena están muy de moda y todos tenemos ganas de tener una una nave de estas en nuestro garage en nuestra cochera, acuérdate que aquí los autos están en venta cualquier cosa, llámame 33-180-32409 en el primer comentario pongo mi teléfono como siempre, llamada o whatsapp, a veces no contesto, pero te juro que te regreso la llamada inmediatamente a veces se me satura la línea pero siempre tratando de darte muy buena atención y sobre todo, mi servicio en lo que te pueda servir agradecido porque ahí la llevamos cada vez son más suscriptores más personas que les gustan este tipo de naves y gracias que me han seguido tanto es lo que más me motiva para seguir haciendo videos y compartir esta nostalgia sobre ruedas vamos a verla por dentro miren esos asientos tan tan lujosos ese velour de estos vehículos de aquella época en 1982 como les digo ya sale la versión K eran vehículos 4 cilindros turbo totalmente diferente a la mecánica de estos años y era lo nuevo que venía de Chrysler en Estados Unidos todavía se siguió vendiendo el Quinta Avenida el New Yorker en 8 cilindros con ese motor me imagino que era un 360 aquí no aquí se vendió solamente hasta 1981 82 bye este 6 cilindros fíjense creo que solamente en 1982 vino la versión 6 cilindros como pueden ver no trae cristales eléctricos viene manual fue el año de austeridad fue el año en que no había lujos en el país ya ves acuérdense fue el decreto de aquel presidente que decía el país está en crisis cero lujos y cambiaron muchas cosas su radio original solamente AM FM no trae tocasinta es lo que les comentaba ese tablero tan clásico su reloj cuarzo muy buen estado vean los asientos que bonitos están parecen char-pey super lujosos su volante forrado en piel de muy buen gusto se le dio una manita de gato como les digo se le dio una restaurada pero la camioneta está de muy buen ver y se maneja ahorita la venía manejando y se maneja créame increíblemente bien perdón a veces nos trabamos aquí grabando estos videos pues me los aviento casi como quien dice en vivo sin cortar y créanme me tiene que venir muchas cosas a la mente para no perder el hilo y tratar de ser agradable en mi narrativa para que este video pues si la verdad les guste más que bonito interior vean los asientos así como eran estos detalles muy lujosas estas naves de aquellos años 1982 el fin de una era la LeBarón K era bonita igual más pequeñas con turbo madera pero nunca tan bonitos como estos ejemplares miren esta trajo motor super 6 6 cilindros así inclinado le falta una lavadita su motor creo yo pero miren su motor así en color azul inclinado 6 cilindros aire acondicionado que solamente en 1982 y siempre LeBarón se caracterizaba por su motor V8 360 pero en 1982 trajo el 6 cilindros cristales manuales pero eso si sus asientos tan lujosos su madera y esos rines de super lujo no le quitaban el lugar al Ton & Country en el mercado si tu traías una Cryler Ton & Country pues era lo más bonito que podías comprar en aquellos años imagínense aquellos años de estas camionetas pues es lo que imagínate en Las Lomas saliendo de esa casa de Las Lomas una señora copetona dejando niños en los colegios en estas camionetas pues era la alcurnia sobre ruedas de aquellos años quien tenía lana y quería comprar un buen vehículo a esto podía aspirar está a la venta ya lo saben mi número 33 180 32 409 los vuelvo a repetir vamos a pedir 115 mil pesos aquí está el propietario a un lado me acompañó para grabar este video me está poniendo el precio base de 115 mil pesos si este vehículo te causa nostalgia si es de tu agrado se te antoja para tu garage te gustaría tenerlo para salir a dominguear con la familia y pasar un domingo agradable un día de campo en un vehículo de aquellos años comunícate a cazadores de clásicos recuerda que me dedico a la compra-venta consignación de estas naves y es lo que me gusta compartir estos autos con todos ustedes como decía al comienzo de este video gracias a los propietarios de este par de vehículos porque la verdad quería hacer este video con estos dos vehículos juntos 1982 esto era lo que viajaban lo que se iban a la playa las familias acaudaladas acaudaladas de México a principios de los ochentas pocos años después 1986 vámonos a esta Jeep Grand Waggoner igual con sus maderas que era un super pero super exponente de la industria automotriz mexicana de los ochentas todo una clásica ahorita ya miren parecen de juguete ya son juguetes ya no son vehículos del diario ya no son vehículos cotidianos ya son los nuevos clásicos son vehículos que ya no encuentras la verdad en ningún lado tú ponte a ver en la calle cuando vayas trasladándote de tu casa al trabajo ponte a buscar este tipo de autos en los semáforos en las casas en las avenidas no los vas a ver son acuérdate fósiles dinosaurios ya se extinguieron ya no se ven solamente los puedes saber en estas condiciones y muy raro en condiciones originales esta camioneta igual se le dio un baño de pintura una muy buena pintura sus maderas igual totalmente restauradas vean que bonito quedaron todas sus molduras de imitación madera instaladas de nuevo en muy pero muy buena calidad los espejos que traían en esa época 4x4 su Salter Ryan BF Goodrich nuevecitas de nuevo diseño que se le ven bastante bien a esta doble tracción esta 4x4 1986 Jeep Grand Wagoner acuérdate que la última fue la 1987 fue cuando estas concesiones desaparecieron de este país y esto fue de lo último que vendieron en esos años principios de los 80 a finales de los 80 acuérdate que llegaba a las nuevas generaciones llegó de Cryler por ejemplo llegó la Dodge Ram Charger había Carriol bueno Carriol siempre hubo que era una adaptación de Ford México por medio de IGA que era la manera en la que hacían otro tipo de vehículo para la familia y Chevrolet Suburban en 1987 un año el mismo año que desapareció el Jeep Grand Wagoner llega Chevrolet Suburban a México y era lo que ahorita hasta estos días sigue existiendo que es la Suburban y la Ram Charger como les digo era lo que había en su momento totalmente eléctrica sus asientos así en color rojo se ve muy elegante esa combinación blanco con el interior rojo sus maderas no es como blanco es un color como huevo muy pero muy bonito que esté esta combinación y se disfruta créanme con solo verla su tablero en muy buenas condiciones vamos a subirnos miren su estéreo Clarion acuérdense que este estéreo tocasientas autorreversible es el estéreo de mayor venta en México todos los autos de lujo desde los Volkswagen los Chrysler los Ford y este traían este estéreo Clarion cambiaba por ahí el biselo o algo por la marca del vehículo pero era la mismo mismo estéreo que se vendía en aquellos años desde el Caribe GT Corsair de Volkswagen los Ford Grand Marquise el Cougar ya traía uno más moderno acuérdense ya era digital y los Chevro el Chevro de Cheyenne incluso traía este este estéreo Clarion pero bueno estamos hablando de estéreos no de autos 109 mil 900 kilómetros totalmente nacional esta camioneta estaba guardada en Querétaro se la trajo mi buen amigo Ricardo le dio una manita de gato la restauró por decirlo así bueno de aquí adentro está totalmente original como pueden ver su tablero está en muy buenas condiciones estéreo imitación madera abajo su difusor trasero y su tapicería original solamente se le dio un baño como les digo a puerta cerrada ven que sabroso se escucha ese motor de esta Jeep ahí está número de serie aquí está obviamente tiene tarjetón de registro ahí trae su plaquita ahorita vamos a ver su motor vamos a verla por la parte de atrás vamos a abrirle su máquina aprovechando está aquí mi buen amigo Marco que me echa la mano para abrir ese motor miren ahí está el interior espero que les haya gustado este video estaré subiendo cosas que yo creo que son interesantes para ustedes que yo crea que son cosas que vale la pena compartir en este canal cada vez tengo más audiencia cada vez me siento más comprometido me pongo más nervioso para grabar un video porque es más audiencia es más gente con la que tengo que quedar bien con placer pero créanme siempre le echo todas las ganas del mundo para que cada video sea aceptado por todos mis nostálgicos mis cazadores mis cazadoras que siempre me han seguido a lo largo de este tiempo ahí está alcurnia total sobre ruedas era lo máximo que podías comprar en los años 80 vehículos totalmente mexicanos fabricados en México no había importados todavía que se vendían en este país ya ahorita hay tanta marca que ya no sabes ni para dónde voltear compadre se le puso sus stickers nuevecitos calcomanía ¿se acuerdan? cuando dije calcomanía no hombre pues ya me linchaban ya me tragaban pues era un mal hábito que tenía bueno obviamente me corrigieron miren no la vuelvo a regar calcomanía stickers como dicen por ahí yo digo calcomanía miren el motor se le dio una manita de gato chequen como relojito suizo quedó su 4.6 litros 6 cilindros en línea ya en el aire acondicionado el compresor ya no es de platino es de condensador ya no entonces ya es muy difícil que estos vehículos te dejen tirado en la carretera los puedes sacar a la playa con la familia con mucha comodidad mucha tranquilidad no obstante que son vehículos como les puedo decir pues para deleitarse la pupila no son pisapapeles son vehículos que los puedes traer mecánicamente con mucha confiabilidad miren esos rines esas maderas ese color esa línea ese frente esa figura eso es lo que conquista y es una chulada cuando vas en la calle circulando simplemente me toca seguido andar en este tipo de autos aquí por la ciudad de Guadalajara y la gente ya sabe te pitan y te hacen señas que qué bonito está tu carro qué chido y así como que se identifican contigo qué buena onda porque la gente ya acuérdense que son robamiradas porque la gente oye qué bonito carro ya viste ya son autos clásicos ya son los nuevos clásicos como les digo acuérdense que son fósiles ya son dinosaurios estos carros se extinguieron ya es muy difícil verlos a veces los ves en las exposiciones o a veces los ves de vez en cuando porque ahí el dueño se le se le antojó salir a dar la vuelta me despido mis amigos espero que les haya gustado este video espero que se estén pasando muy buen sábado muy buen fin de semana mañana domingo espero subir algo interesante por lo menos voy a subir mi cutlas en el que estos días me he estado trasladando es mi coche que agarre estos días del diario que por ahí alguien me ha me ha mandado mucho whatsapp diciendo qué onda con tu cutlas cuando nos haces un video de ese que ya son carros también que traen nostalgia están a la venta 320 aprovechando en este video quien lo vio hasta este momento aquí está el precio 320 mil pesos precio base de esta Jeep Grand Waggoner 1986 115 mil pesos es Aguallín Chrysler LeBarón 1982 acuérdense que yo solamente soy el broker soy el intermediario para que tú trates con el propietario y te puedas hacer de un buen vehículo que estoy seguro que va a traer felicidad y buenos momentos a tu vida cuídense mucho me despido soy su amigo y servidor Gabriel Arechiga Cazadores de Clásicos no olviden seguirme vean mi Instagram ahí viene todo mi inventario los carros que han pasado por las armas o lo que va llegando casi casi cuando subo video antes ya lo subí una foto a Instagram si no tienes Instagram baja la aplicación créeme te vas a encontrar cosas muy interesantes en esa aplicación buenas fotos ya sea de lo que te guste yo sigo por ejemplo muchas páginas de los 80's de bicicletas BMX por mi edad en los 80's pues yo no tenía carro tenía bicicleta y ahí sigo las Mongu las GT las Dino las Redline todo y sobre todo pues vehículos cualquier cosa que tenga ruedas y motor acuérdense que es de mi interés va me despido 33-180-32409 aquí ya me pasé platicando gracias a quien se quedó no olvide compartir dar like para que más apasionados más locos por los autos en qué momento cierran las puertas de estos vehículos como refrigerador cerraban check ya se le cae una grapa bueno ahorita la armamos nos vemos pronto hasta luego